Tantas veces, tantas preguntas, que no puedo responder Porque la vida es tan dura y el tiempo es tan corto Quiero que jamás no llegara a entender La vida va a dar prisa y nunca se detiene No hay un momento para pensar en lo que en realidad quieres hacer de ti ¿Qué quieres hacer por ti? No, no me preguntes más Tengo suficientes problemas como para querer más No, no quiero hacer un deporte Ahora estoy muy confundido y ya no sé qué responder ¡Gracias! No, no me preguntes más Tengo suficientes problemas como para querer más No, no quiero hacer un deporte Ahora estoy muy confundido y ya no sé qué responder ¡Gracias! 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 Deja casera por mi propio, bien no voy a dejarme llevar por nadie más Porque es todo el nacido y todo moriré Porque yo cargué la verdad y una cruz sin ver el camino a seguir tal vez Por su culpa fallero de eso soy un perdedor Porque yo cargué la verdad y una cruz sin ver el camino a seguir tal vez Por su culpa fallero de eso soy un perdedor No soy un perdedor No soy un perdedor No soy un perdedor Y mi sonrisa se borró y mi alegría terminó Cuando supiste al avión, llévate en mi corazón En mis recuerdos estás y jamás te perderás Aquí no tengo neuronas, jamás te voy a olvidar Un triste poema de amor Escribieron mis manos Contigo en el corazón Estará donde estoy yo ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¡Ja! Un triste poema de amor Escribieron mis manos Contigo en el corazón ¡Gracias! 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 Las estrellas miran el camino De los que lo tienen perdido Y te ayudan a encontrar No te ansiglas Libre Para que cumplas el sueño Que este polio que está vivo Quiero un nido de ramañero No olvidabas la alegría Existó el mundo feliz Como aclamar a vivir A mí te voy a esperar No se olvida mi pesadilla Ya no sé por qué vivir Ya no sé por qué seguir Solo sé que quiero actuar En un lugar de copia No estoy solo en un ritmo Irregal y arreglo Por la razón que pueda confiar No voy a estar con miedo Y ojalá cumplas el sueño Que este polio pesadilla Que este capítulo de ramañero No olvidaba Quiero exigir al mundo Que me diga Cómo acabará mi vida Si te esfuerzo El rato Se mirará mi pesadilla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.